Número 2, segunda balota el número 2, tercera balota el número 0, cuarta balota el número 7, 2207, 2207 es el número ganador de la tarde de hoy, felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, si usted no fue una de ellas no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar, saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano, en el municipio La Apartada, Departamento de Córdoba, juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.